Bueno pues bienvenido y un cordial saludo a todos a todos los que nos visitan por aquí en nuestro queridísimo canal de jardín de suculentas miren aquí tenemos esta esta maceta colgante miren es una maceta que hemos descuidado un poquito por ahí entonces vamos a quitarle el pasto y vamos a ver que podemos hacerle le creció pastito a la suculenta así que vamos a quitarle el pastito hoy que nos tocó hacer limpieza del jardín miren este pasto que bonito creciera así que si quisiera que creciera no iba a crecer pero miren que chulada de pasto la verdad no te imaginen que no cultivo pasto pero miren en una pequeña hoja de raíz se me hace que esto ya lo habíamos arrancado y volvió a pegar ahí que yo suelo cortarlo poquito y arrancarlo poquito entonces le está haciendo mucha sombra a nuestro miren que locura y crece y crece y le sale de raíz y cuando quiero que crezca allá afuera allá en el patio no crece ok aquí está ya le quitamos eso era lo más estorboso que tenía nuestra nuestra maceta colgante miren se le está cayendo ya la tierra necesito darle un arreglo pero no puedo moverle ya que tengo tenemos por aquí estas suculentas que nos este sedum que tenemos que cultivarlo y por aquí nada más le aventé las macetas miren les voy a mostrar que tipo de macetas tengo por aquí miren se la iba a arreglar y no me dio tiempo así que ya saben que aquí el tiempo es bien rápido y por aquí les voy a mostrar algo que nos pasó miren esta está en floración hay mucha arañita cuando tengo que fumigar porque hay demasiada araña ok miren esta está en floración miren que bonita la flor de de siempre vivas no tienen un tono de colores hay unas que si tienen color rosita pero no todas por aquí nos crecieron unas unas enredaderas yo no sabía que me ese tipo de suculentas crecían ese tipo de enredaderas crecían en poca tierra pues vamos a tratar de meterle más más suculentas a estas voy a enseñarles que es lo que hago yo con el pasto miren el pasto no este tipo de pasto porque este 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 se seca mucho entonces yo tengo muchas macetas miren colgantes por ahí tenemos otra que está llena de suculentas entonces yo cuando este pasto se me está secando miren voy a la parte de aquí abajo y todo esto suelo arrancárselo para que no se ni maceta las otras bueno ahora no puedo arrancarlo ya que es un poquito difícil es bien resistente este pasto pero solo les voy a mostrar que es lo que hago yo esto suelo ponérselo aquí y así no gasto en reemplazar esta ya que esta es carísimo cuesta como 10 dólares una pieza para este para este tipo de macetas cuadradas entonces yo le echo pastito y le agrego más tierrita aquí nada más solo le voy a acomodar aquí le voy a echar más tierrita todo lo que está aparte le voy a acomodar vamos a acomodarle estas pequeños sedum no nos dio tiempo de cambiarlos miren vino vino el sol y nos los mató nos mató nuestros nuestros sedum el sol el sol lo que hace aquí estos necesitan estar en como en semisombra el sol si y miren esto es con el sol directo pero las que lograban crecer ahí las que en realidad cuando las compré que estaban aquí miren así se llaman miren por si quieren saberlo stone crop no no sabía su nombre de esto nos había costado 5 dólares miren bueno ese día tiene la rayita esa cuando tiene esta rayita es que la agarramos en descuento no sé si es el 75 el 50% el 30% pero supongo que un 30 normalmente cuando compro me gusta el 30 o el 50% se puede más está bien pero miren entonces vamos a esta maceta vamos a darle una arregladita para colgarla pues esta ya no tiene vale la pena que esté por aquí la vamos a solo porque ahí me nacieron unas enredaderas la voy a conservar la voy a dejar por ahí pero vamos a agregarle estas mismas plantitas hacia allá y por aquí tenemos esta esta es una flor miren bueno esta cuando cuelgue se va a ver muy bonita así que no sé si le agregamos nada más metemos esta ahí ya estaría perfecto y voy a regresar esta que estaba por aquí porque ella está acostumbrada al clima que le da el tipo de sol no suelo cambiar las macetas ya que ella se se desconcentra cuando las cambia de un lugar a otro su riego en en macetas colgantes es un poco diferente yo le echo 3 veces por semana o 2 veces por semana en maceta colgante en tierra o maceta normal como esas les echo una vez por semana y aquí 2 a 3 veces por semana bueno pues yo creo que voy a dejar la cámara un ratito y voy a tener que utilizar dos manos para hacer acabar de arreglar esta maceta ay cuando querés camal le hacemos un videito y mientras nos despedimos con esta maceta que está floreando miren un saludo cordial y amable saludo para todos los que nos visitan aquí cuídense mucho y aquí nos vemos en otro de sus videos que hacemos por aquí de suculentas y sedums vamos a ver un saludo y ahí vamos a ver